bueno aquí en la gran vía mañana de 3 de mayo del 2018 nos vamos en camino al courtyard marriott aquí en san salvador huawei está presentando el huawei p20 y el huawei p20 lite dos teléfonos impresionantes la verdad que ya adoptan este diseño del notch ambos y que mejoran inclusive toda la tecnología que venían proponiendo en las generaciones anteriores y hoy con una cámara bastante más rápida con un lente f 1.8 y otro f 1.6 una selfie de muchísimos pixelajes entonces les llevaremos todas las impresiones de este nuevo dispositivo ah que es súper bien ya ya te entendí ok perfecto entonces bueno explicándolo un poco huawei huawei p20 incluye inteligencia artificial en las capacidades del sensor y de la cámara escrito una tecnología huawei y leica en el que al enfocar un sujeto el teléfono es capaz de reconocer qué tipo de sujeto es y hace o pone un modo predeterminado justamente para ese sujeto así sea un retrato un documento imagino que comida comida son 19 escenas diferentes lo que puedes ver cuando lo pones en el modo normal la cámara aparece y aparecen como cuatro puntos que se mueven de enfoque cierto esa es la predicción 4d eso quiere decir que él predice el movimiento que va a ser el cuerpo o a lo que tú le vas a tomar fotografía para que no salga la foto como dice abarrido y veo que aquí tiene 1x y 2x o sea que este es un zoom óptico verdad por los dobles lentes ahí estamos viendo y bueno este es el color este es el color pink unicornio por las condiciones de luz no se aprecia mucho pero bueno creería que es un color que le va a gustar mucho a las señoritas o no y o Gracias por ver el video. Bueno, concluye así el evento de lanzamiento del Huawei P20 y P20 Lite acá en El Salvador. Impresionado, la verdad. Un teléfono que reúne todas las propuestas tecnológicas de esta nueva generación, la pantalla con una proporción de 1879, el notch, la super cámara lenta en el caso del P20. Y como se puede ver acá, ambos terminales son esencialmente lo mismo en diseño, pero definitivamente se siente un build quality mucho mejor en el P20. Entonces, impresionado también con el hecho que Huawei está incluyendo super cámara lenta sin hacer mucho al arte de ello. Ese teléfono es capaz de grabar el mismo super slow-mo que tiene el Galaxy S9. Entonces, bueno, muchas gracias por estar también en el canal y nos vemos en un futuro video.